Señora Anelena Chacón, Vicepresidenta de la República de Costa Rica. Señor Emilio Arias, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Señora Ana Teresa León, Presidenta Ejecutiva del PANI. Me permito saludar también a la señorita Ángela Gutiérrez, señor Michael García, señor Keylor Aguilar, representantes de la Red Nacional de Adolescentes del PANI y las niñas, niños y adolescentes que nos acompañan el día de hoy. Miembros del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, miembros del Cuerpo Diplomático y la Cooperación Internacional, distinguidos aliados que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días a todas y todos. Ha sido y continúa siendo una muy buena semana para la niñez costarricense en el marco del Día Nacional de la Niña y el Niño, incluyendo, por ejemplo, el lanzamiento de la plataforma renovada de los mapas sociales, que incluye módulos mejorados para la niñez, la presentación de la nueva guía pedagógica para niños de 0 a 4 años de edad, el trigésimo aniversario de la Fundación PANI y Amor, el primer aniversario de la firma del Pacto Nacional por los ODS, si les recuerdo, acerca del elevado número de metas e indicadores relacionados con la niñez y la adolescencia en la Agenda 2030 y mañana la marcha por la ternura hacia la niñez. Y hoy abonamos a esta plétora de iniciativas el Plan Nacional para el Desarrollo de Estrategias de Prevención y Erradicación de la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, en muy hora buena. Es importante destacar que la formulación de este plan concreta un acuerdo que el país asumió desde el año 2013 en ocasión de la visita de la representante especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, nuestra querida amiga Marta Santos Pais. Esa compleja tarea reunió en una comisión nacional a ministerios e instituciones competentes en la materia que en su desarrollo se han esforzado por alinear las estrategias de este plan con la Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia del año 2009 y con la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia aprobada en el año 2015. La exposición a la violencia es una violación severa a los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Afecta de manera integral a todos los aspectos de su vida, ocurre independientemente de sus circunstancias económicas o sociales, incide profundamente en su desarrollo físico, intelectual y emocional y genera enormes costos económicos para el país. En el caso de Costa Rica, las denuncias de violencia recibidas entre 2015, unos 41.000 casos y en el 2016, unos 44.000 casos, demuestran una alarmante tendencia al incremento corroborada por los datos del Hospital Nacional de Niños relacionados con ingresos de casos de violencia física por día. En 2015, el estudio titulado La revisión sistemática de los determinantes de la violencia que afectan a los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica, elaborado en conjunto con PANI, con la asesoría del Centro de Investigaciones Inocente de UNICEF, brindó importantes aportes que fueron considerados en la formulación de este plan, entre los cuales podemos destacar los siguientes. Las formas de violencia en Costa Rica más frecuentes contra la niñez son la negligencia, la violencia física, la psicológica, la sexual, usualmente exacerbadas en circunstancias de pobreza y limitados niveles de educación en los hogares. La urgencia de cambiar el paradigma para dejar de hablar de la violencia y enfocarnos en las violencias, las que ocurren en variados entornos, desde el plano familiar, los centros educativos, a nivel de la comunidad, en los espacios públicos e incluso hasta en las mismas instituciones de protección. El grupo de edad que abarca la niñez y la adolescencia es uno de los grupos de población que se ve más expuesto a las violencias. Los principales agresores de los niños y niñas suelen ser los propios padres, madres, cuidadores, familiares, vecinos, amistades y docentes, quienes paradójicamente son las personas de su entorno más inmediato en quienes ellos y ellas más confían. La violencia diferenciada de género también se vio reflejada en las víctimas de abuso sexual, la mayoría de las cuales fueron niñas y adolescentes. Y finalmente, la diferenciación de los roles de género entre hombres y mujeres, tanto en las familias nucleares como las extensas, incide en la forma en que se establecen las responsabilidades de cuidado y atención y en la dinámica de relacionamiento del mundo adulto con las personas menores de edad. Con este plan, el país coloca el tema de las violencias contra la niñez en el centro del debate político y social. En sí mismo constituye una manera de romper el silencio y atender lo que hoy es una situación que la evidencia nos lleva a fácilmente concluir asume características de epidemia. De hecho, tal vez estemos a las puertas de una emergencia social. El plan permitirá a las instituciones públicas con mandatos en la materia a focalizar de forma coordinada en estrategias de prevención que sean continuas y enfocadas en grupos y zonas en mayor condición de vulnerabilidad, siempre bajo un enfoque universal. Contribuye a fortalecer las redes de trabajo comunitarias y municipales, integrando a las personas menores de edad dentro de los abordajes de prevención de violencia, escuchándolos, partiendo de sus propuestas y evitando posiciones adultocéntricas. Adicionalmente, es necesario tener presente que el éxito de este plan depende de tres condiciones claves. Número uno, el fortalecimiento de la coordinación institucional, aprendiendo de recientes buenas prácticas, como por ejemplo, en el área del cuido infantil. Número dos, la articulación entre los diferentes sistemas generadores de datos y evidencia para contar con información precisa sobre las situaciones de violencia, por ejemplo, potenciando el uso de la plataforma renovada de los mapas sociales. Y tercero, la creación de una unidad de seguimiento planteada en el mismo plan que fortalezca permanentemente las capacidades institucionales y que impulse metodologías innovadoras hacia la transformación social de las familias, los centros educativos, las instituciones de protección y las propias comunidades. La agenda y compromisos por la niñez que Costa Rica ha venido impulsando son reconocidos internacionalmente. En este marco, este plan se convierte en otra oportunidad, otra herramienta, para que cada estrategia y proyecto identificado cuente con el nivel de compromiso institucional, potenciando el uso eficiente de los recursos para lograr su óptimo y máximo aprovechamiento. Retomando lo anterior, quisiera entonces enfatizar que no es posible hablar de una sola forma de violencia. La violencia asume diversas formas y se ha convertido en una constante en la vida de los niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. Hoy debemos hablar de las violencias y su efecto en el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. La sociedad pareciera haberse acostumbrado demasiado a estas violencias, razón por la cual, algunas veces, las personas se muestran tolerantes y hasta cierto punto indiferentes ante las diversas manifestaciones de las violencias. Las violencias tienen un determinante fuerte en la norma social y en las creencias y comportamientos de las personas. Por lo tanto, para acabar con estas, las muy importantes y necesarias leyes, políticas y servicios, tienen que ser complementadas con iniciativas novedosas dirigidas a transformar las normas sociales y los comportamientos que perpetúan las violencias contra la niñez. Y tal vez lo más importante es no darnos por vencido porque las violencias no son inevitables. Las violencias se pueden prevenir y se pueden erradicar. Y para lograrlo, debemos empezar desde las edades más tempranas y llegar a toda la población sin distinción alguna. Expreso, por lo tanto, en nombre de UNICEF, nuestro sincero reconocimiento al gobierno de Costa Rica por su persistencia en la conclusión de este plan, el cual es muestra de su compromiso para garantizar los derechos de todos los niños, todas las niñas y los adolescentes en territorio nacional. Felicitamos el trabajo y decidido, el trabajo constante y decidido que impulsó el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, presidido por la señora vicepresidenta, en la titánica labor de poner de acuerdo a más de 20 instituciones que participaron en la formulación del presente plan y al PANI por el eficiente liderazgo a lo largo de dicho proceso. Gracias también a mi equipo de UNICEF, cuyo acompañamiento fue estratégico para la culminación de este plan. Más allá de nuestro compromiso, nuestra firma el día de hoy, como testigo de honor, ratifica nuestra intención de continuar acompañando esa larga y ardua tarea, que seguramente avanzará durante la duración del plan, pero que requerirá de mucho más tiempo, mucho más compromiso de parte de todos nosotros para finalmente erradicar las diferentes violencias en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias.